La Antártica ha despertado gran interés turístico. Cada temporada recibe a miles de visitantes que cargados de ropa térmica llegan a este inhóspito lugar del planeta a buscar aventura y conexión con la naturaleza. Es absolutamente sorprendente estar en Antártica, especialmente en un día soleado. No puedo explicar lo fascinante que es. La naturaleza, el aislamiento y experimentar todo lo que los grandes exploradores hicieron para descubrir este lugar. Te dejas sin respiración, no puedo dejar de pensar, estoy realmente aquí, es tan surreal. Un viaje exclusivo cuyo valor puede ir desde los 1.500 dólares por día hasta los 18.000 dólares si disfruta del viaje en un crucero. Incluso hay excursiones de escalada o visitas al polo que alcanzan los 50.000 dólares, algo así como 300 millones de pesos. Según estudios internacionales, menos del 1% de la población mundial tiene la posibilidad de conocer la Antártica. Afortunados son entonces los turistas que desembolsan, eso sí, más de 7 millones de pesos para conocer el continente blanco. Temporada estival en donde los termómetros son más amigables, aunque no por eso menos fríos. Entre 0 y 2 grados es la temperatura, pero eso no importa para quienes llegan en busca de aventura. Al llegar a la Antártica, en la isla Rey Jorge, los turistas realizan una caminata de 30 minutos que los lleva hacia la Bahía Fildes. Ahí el contacto con la naturaleza es inmediato. Los pingüinos, los animales, las ballenas, el mar, todo en general. Antártica es asombrosa, es mi primer acercamiento con pingüinos, es lo más salvaje que he visto. Esperaba más nieve, claro, pero es muy bonito, es muy impresionante, me encanta. Todo es asombroso, hay tanto hielo que no puedes creerlo y todas las montañas son increíbles. Vivir una experiencia única y tranquilidad son los objetivos que buscan con este exclusivo viaje. En los últimos años, el interés por conocer el continente blanco ha aumentado un 20% por temporada. Todo el escenario con los icebergs, el agua es hermoso. Estoy emocionada de estar aquí, es muy nuevo y diferente. El turista que va, va por un tema de ver el continente, de visitar la vía salvaje, que en su mayor, en su 100% en este caso, está ligada al mar. Pingüinos, ballenas, etcétera, albatros. Pero hay otros turismos de interés especiales que buscan un buceo para bajar los hielos, otros que van a hacer escalar. La temporada turística solo dura cuatro meses y los vuelos dependen de las condiciones climáticas. Llegar al continente blanco no es fácil, pero la experiencia es incomparable. En un territorio mágico, en donde como en pocos lugares, la intervención humana es casi nula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!